No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En cielo Por cielo De rolemplem Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Arco, fumando y jodiendo La mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un gol Prima la boca y el alcohol Y préndelo Un gol Esto se salió de control Y síguelo Un gol La rolema Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Todo el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca En partillao Arco, fumando y jodiendo Con el mundo en partilla en la discoteca Quítate y jodiendo Alco, fumando y jodiendo No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Forchigelo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Desacatado Empatiao Desacatado Desacatado Arco, 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 arco Dime lo chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 Cuatro abrazos Doce un café Apenas me desperté Y al mirarte Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré De tu mano en tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa' la agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa A chinchorrear De chinchorra a chinchorra Paramo' a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal ni unos tracos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilarnos Hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Pussy Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilarnos Hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú le coquetea Baby, tú estás duro Y me gustes Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Y dale lento Métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo, está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás duro Y me guste Desde la Isla del Encanto Far Lanzay Pedro Capó Giorgi Noriega Re808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise B��고 El viento sube tu cabello Uh 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 Me matan esos ojos bellos Uh 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 uh까 de tu piel el color y como me hace sentir me gusta tu boquita a veces la ves rosita y como me besas a mi yo contigo quiero despertar hacerlo después de fumar ya no tengo na que buscar algo fuera de aquí tu combinas con el mar ese bikini se ve fenomenal no hay gravedad que me pueda elevar me pones mal aceleras dos mil latidos es que me gusta todo de ti de tu a tu parte cual he sido es que me gusta todo de ti es que me gusta todo de ti es que me gusta todo de esta avenida no va pa'l mole shampoo de coco llame su ballet me vuelve loco desde el carro hasta los pedales digo quiero despertar hacerlo después de fumar ya no tengo na que buscar algo fuera de aquí tu combinas con el mar ese bikini se ve fenomenal no hay gravedad que me pueda elevar me pones mal como me aceleras dos mil latidos es que me gusta todo de ti de tu a 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 No, 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 no No, 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 no Y cuando la historia parecía completa Le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Gández sin jugar La lotería La falta que me hacías Contigo Navidad Luego temprano La 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 Si pienso que vienes Tiemblo como un flan Para ser contigo Ya tengo mil planes Pedacito mío Mi café con pan Soy el presidente De tu club de pan Contigo ya no hay martes trece Prepara el cachete Pa' que te lo beses Y es que lo bueno Toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte Nueve meses Si yo Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida El amor De mi vida Yo se lo pedí al De arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Casi sin jugar La lotería La falta que Me hacías Contigo Navidad Llegó temprano Porque llegó A mi vida Que el amor De mi vida Yo se lo pedí al De arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Casi sin jugar La lotería La falta que Me hacías Contigo Navidad Llegó temprano La 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 Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos de cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ninguna desigual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay hombre, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que por que volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos bloque miento Después no necesito sufrir el amor, lo que se siente Te sacaré en mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perdirte Jamás nunca a verte Me niego a ser pa' que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perdirte Jamás nunca a verte Me niego a ser pa' que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida ¿por qué me liquidas? Yo no probo que tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Solo solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiero el remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o que yo voy en camino, amor Calma'o que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Cuando llegue, lo apartamo' la cama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pillama, sin pillama Si no hay teatro, no hay drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pillama, sin pillama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pillama, sin pillama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No te da, te llamo porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir 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 qué hacer, no sé con cuál quedarme, todas saben en la cama maltratarme, me tienen bien, de sexo me tienen bien, estoy enamorado de cuatro baby, siempre me dan lo que quiero, chilen cuando yo les digo, ninguno me pone fero, dos o casadas, la vi una soltera, la otra medio psycho y si no la llamo se desespera, estoy enamorado de cuatro baby, siempre me dan lo que quiero, chilen cuando yo les digo, ninguno me pone fero, dos o casadas, la vi una soltera, la otra medio psycho y si no la llamo se desespera, la primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera, la segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda, la tercera me quita el estrés, vuelvo corrido siempre echamos tres, a la cuarta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez, estoy enamorado de las cuatro, siempre a la busco después de las cuatro, a las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el 24, de los leikers siempre en la gorra, de chingar ninguna censorra, estoy metido en un lío y hasta confundido, porque ninguna de mi mente se borra. Me pongo la capa carcel saliendo del aeropuerto, vestido yo se pisa pa' to' ampiel, tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la mastercard, tú eres mi mujer oficial, me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio, pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar, a veces hasta le llega al estudio, la peli roja chichando es la más que se moja, la encojona que me llame y no lo coja, pelea a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra pa' que la recoja, tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto, me dice papi vente adentro si me preñe... Brian Myers Estoy enamorado de cuatro, baby, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone feroz, dos son casados, hay una soltera, la tuya medio saigo y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone feroz, dos son casados, hay una soltera, la tuya medio saigo y si no la llamo se desespera. Estoy metido en un lío, a todas yo quiero darle, me tienen bien confundido, ya no se ni con cual quedarme, y es que todas maman bien, todas me lo hacen bien, todas quieren chingarme encima de billetes de cien, me tienen en un patín, comprando en San Valentín, ya me salieron más caras que un reloj de Lisa Nardín. Es que la biblia es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa, dos tiene marido y ninguna de las dos al marido respetan. Cuatro chinguitas, cuatro personalidades, dos me hablan bonito, dos dicen maldades, diferentes nacionalidades, pero cuando chingan gritan todas por iguales. Quieren que la lleven con medallos, quieren que la monten en carro del año, que a una la cojan, a la otra la apretan y a las otras dos les dejan en el baño. Digan que más quieren hacer, el de Rila va a entretener, en la casa gigante y un party en el yate que él quiere tener. No sé si me entiendes, bebé. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone fero. No son casadas, hay una soltera, la otra me dio su aire y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone fero. No son casadas, hay una soltera, la otra me dio su aire y si no la llamo se desespera. から Michael Doriel, Brian Myers, Dirty Boy, Maluma, Versatiri, Muchachos. Nosotros somos los capos del trap Mr. Myers Trap cap Maluma Santana Brian Myers You're the all-star, baby Mira, you Yeah Dímelo, gasta Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea como te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con Mientele a todos tus seguidores Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llaman, que cuando te llames me ignores No creo que no te hagas muy bien, pero nunca antes Rápido por mí, pero no te haces mal, porque el amor no se haces mal, porque el amor no se compra en la nunca se compra en la glue y no se compra en la segunda Na, aparentemente na, Hawaii De vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas, pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Cabe mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Bebé, yo te conozco tan bien Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho A mí me gusta Que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos rosillas Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo, pero más o menos amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' estas locuras Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no he bocado paquete Pero si te gustan un sopa con otro mente A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo tan es de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo tan es de la talla A mí me gustan, me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Y que me vuelva loca 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 No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en tierra. Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, y salte Kuduro. No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, y salte Kuduro. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. No eres una estrella de un lado, ni que hay pánico esperado. Quiero perderse Kuduro, balanzar la mano pura. No eres una estrella de un lado, ni que hay pánico esperado. Hoy, 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 hoy. Es pa' quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro. Hoy, 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 hoy. Seis ya morenos, lo lo irás, ven pa' danzar Kuduro. Hoy, 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 hoy. Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanzar, que es más locura. Morena, ven a mi lado, ni que hay pánico esperado. Quiero perderse Kuduro. Balanzar, que es más locura. Morena, ven a mi lado, ni que hay pánico esperado. Hoy, 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 hoy. Es pa' quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro. Hoy, 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 hoy. Seis ya morenos, lo irás, ven pa' danzar Kuduro. Hoy, 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 hoy. Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera, es complicado, en una bici que te llegue a todos lados. Un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente. Yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Es la favorita, la que canta la zona. Se mueve en su cadera como un barco en la zona. Tiene los pies descalzos como un niño que adora. Y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la lola. Le gusta que la miren cuando ella baila sola. Le gusta más la casa que no pase las horas. Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona. Desde Santa Marta hasta la Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta. Pa' que juguemos por la tapa y en Sancheta. Que se finquen con la muestra Santa Irona. Después no querrá irse pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato, desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Llévame, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que se finquen con la muestra Santa Irona. Después no querrá irse pa' Barcelona. Llévame, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que se a mi pi que tú le muestra Santa Irona. Después no querrá irse pa' Barcelona. Cuando estás bien, te alejas de mí. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala. No me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no, yo creo que sí. Yo soy un asoquista. Con mi cuerpo negociado. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves. Esos movimientos sexy siempre me entretienes. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que mando. No pares, bólate esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vayas a enderezar lo que no sé torcido. Y como lo consigo tras de ti, muriendo por ti. Dime que es pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, no se sabe. Un día digo que no, ya toque, sí. Yo soy una zoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. Yo soy de ti, ni de nadie. 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 Con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. Yo soy de ti, ni de nadie. 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 Eh, 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 eh All right, all right, baby Shakira Maluma Pretty boy You're my baby loba Colombia You feel me? Pretty boy You feel me? Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Mmm Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Oh, oh, oh Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo en las paredes Sien testigos de lo nuestro Oye, oye Escucha como nos conocimos Eran las ocho y quince Amigos con derechos Amigos con derechos Amigos con derechos Tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo en las paredes Sean testigos de lo nuestro Uh, 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 uh Vamos a besarnos Y que sea nuestro secreto Uh, 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 uh Aunque todo el mundo Ya sospeche de lo nuestro Uh, 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 uh Maluma, baby Uh, 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 uh Dímelo, Rey Aunque todo el mundo Ya sospeche de lo nuestro Colombia, México Worldwide, baby Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más Sin la ropita Sé que tenés ganita De estar conmigo Aunque cuando hay gente Me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran Tan, 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 tan Tú y yo no estaríamos vivos Papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran Tan, 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 tan Tú y yo no estaríamos vivos Papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo Aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola ¿Qué importa? Ya tú sabes que esta noche Es bien corta Que ya estamos Para vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola ¿Qué importa? Si tú sabes que esta noche Es bien corta Tú y yo estamos Para vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Dime, tine, tine, tine La nena de Argentina Porfa Le, 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 le Le, 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 le Mua Mua Le, 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 le Gracias por ver el video.